Buenos días, soy Edgar Douglas para Capital Media y vamos a hablar acerca de la apertura de los mercados financieros hoy martes 12 de julio. Los mercados inician operaciones con un sentimiento positivo ante las expectativas de nuevos estímulos alrededor del mundo para impulsar el crecimiento global. En otro lado, el primer ministro de Japón, Shin Shohabe, comentó que debe avanzar más rápidamente para sacar al país de la deflación y que quiere hacer pleno uso de las bajas tasas de interés, visión que comparte con el gobernador del Banco Central de Japón, Hiraohiko Kuroda. En la parte de Reino Unido, disminuye la incertidumbre política después de que Theresa May fue confirmada ayer como líder del Partido Conservador y mañana pudiera ser nombrada primer ministro de Gran Bretaña. Por otro lado, Loper pronosticó que necesita incrementar su producción el próximo año ante un contexto de aumento de la demanda, estimando la necesidad de producir 33 millones de barriles diarios en 2017 y contra 142 mil más que el junio pasado. En la parte de los mercados, en Asia las bolsas registraron alzas en espera de la nueva ronda de estímulos en Japón. La depreciación del yen provocó un fuerte aumento de compañías exportadoras y los inversionistas retoman posiciones dentro de China y Japón, al ser las bolsas más castigadas en el año en la zona. El índice de referencia regional agregó 1.4, alcanzando un máximo en dos semanas. Y por otro lado, en Europa la renta variable se ve impulsada por reportes corporativos que han superado el consenso. El stock 600 opera 14 veces precio-utilidad, mientras que el promedio de los últimos cinco años ha sido alrededor de 13 veces. No obstante, la muestra se encuentra menos 8.25 respecto al año pasado y Italia, España y Francia reflejan las mayores ganancias intradía. En la parte de Estados Unidos, los futuros actualmente anticipan una apertura positiva al ubicarse en promedio un alza de 0.45%. En la parte de divisas, el peso respecto del dólar cotiza en niveles de 18.31.20, presentando una apreciación de 0.85. El euro respecto del dólar cotiza en 1.10.90 y el yen respecto del dólar cotiza en niveles de 104.25 yenes por dólar. En la parte de los commodities, el oro cotiza en 1.349.10 dólares por onza. La plata presenta una pequeña variación positiva para cotizar en niveles de 20.45 dólares por onza. Y en la parte corporativa sobresalen los anuncios de Alcoa, que reportó por arriba de los estimados, dando una utilidad por acción de 0.15 dólares.